Saludos que tal Stan, familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre Mayita Arizaga y es que recientemente algo bastante extraño está pasando con su cuenta de Instagram y por otro lado Anthony Swag habló sobre el tema de la infidelidad y exigió respeto para quien fuere su novia Mayita Arizaga además de esto también dirigió unas palabras a los haters o las personas que lo están comenzando a criticar muy fuertemente y es que por si fuera poco hay personas que están diciendo que todo esto es sencillamente marketing y todo lo que está ocurriendo en torno a Mayita Arizaga y la polémica con Anthony Swag es totalmente falso así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos, inicialmente cabe señalar que la cuenta de Mayita Arizaga está apareciendo como si fuese una cuenta no disponible como si su cuenta fuese sido eliminada e incluso en algunos otros casos pues aparece como si su cuenta estuviese privada sin ninguna publicación es algo bastante extraño que está ocurriendo con su cuenta puede que lo haya hecho ella misma sencillamente para evitar o aludir los comentarios que le están llegando en torno a este tema por otro lado hay personas que están comentando que probablemente todo esto que está pasando sobre la infidelidad con los amigos de Anthony Swag sea sencillamente falso y todo forme parte de una publicidad de marketing o algo por el estilo cosa que bueno no sería algo extraño en los influencers pero recientemente Anthony Swag dedicó unas palabras a los fans y además exigió respeto para Mayita Arizaga comentando lo siguiente familia como están un par de cositas para ya dejar este tema tranquilo y más descansar la primera es que mucha gente comenta diciéndome que yo me estoy haciendo la víctima o me estoy victimizando en especial las mujeres me dicen que yo me hago la víctima yo no me echo la víctima en ningún momento solo enséñame en algo donde yo me estoy haciendo la víctima mi publicación dice que yo me voy a retirar de redes sociales porque usted no conoce mi vida personal no saben el peso que yo tengo encima la carga que yo tengo encima los problemas familiares que yo tengo encima yo necesito un respiro yo no me estoy haciendo la víctima una vez más como varón que soy asumí este que por todos mis errores que cometí en algún momento me iban a pasar factura yo cometí muchos errores y ya bueno lo segundo que quiero decir es que es decir que Mayita es una buena persona chicos Mayita es una buena mujer, es una mujer increíble ella estuvo conmigo en los peores momentos de mi vida y no, no quiero por favor se los ruego no quiero que le estén diciendo nada malo ya yo como varón que soy yo estoy diciendo que yo por mis errores que cometí estoy pagando el precio así que por favor les pido que no que no, no, no se vayan en contra de ella ni nada porque ella es una mujer increíble y siempre se lo voy a decir y se merece el amor de todo el mundo por favor no le digan nada así que bueno familia es lo más reciente de lo que está pasando así que bueno familia espero de verdad te haya gustado muchísimo este video recuerda darle un buen like y además te invito a suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado te invito a seguirme en todas las redes sociales como arroba jesuscampos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias!